ahora sí en las fiestas de septiembre este aquí empezando para que todos ustedes que no pueden venir o andan aquí cerca vengan y los que no para que los fruten un poquito por acá un saludo a toda la gente aquí a todos los pariangos que están viniendo aquí apenas este oficialmente abierto la gente no oh y ah aquí con todos un saludo con todos un saludo y aquí para que me manden por acá para que se echen una buena tequilita tequila el sentinela bien vivo bien vivo y regresaré en un momento bueno pues yo soy Frankie Lord López y regresaré en un momento deja que pongo aquí todo el sistema